Novena a la Inmaculada Concepción Día 4 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios, en reparación de mis pecados. Confío en que por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por Tu inmaculada concepción, María Santísima, concédenos la pureza del alma, la limpieza de corazón y la castidad del cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Tu inmaculada concepción, María Santísima, danos el detestar el pecado y la fortaleza para apartarnos de la ocasión de ofender a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Tu inmaculada concepción, María Santísima, concédenos amar y desear la virtud, resplandor de la belleza divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión y oración para el día 4 Tratemos de introducir a la Inmaculada en el alma como lo hizo San José en Belén. Roguemos a San José que podamos ser tan entregados y tan dispuestos a sacrificarnos y a trabajar por la Inmaculada como Él. Roguemos que sepamos vivir para ella como San José. Hoy te rogamos, María concebida sin pecado, que el glorioso San José, terror de los demonios, también puedas ser nuestro protector, como lo fue con tanto amor para Ti y para el niño Jesús. Que siguiendo el ejemplo de San José, trabajemos para Ti y para la verdad eterna que es Tu Hijo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. Señor Dios Todopoderoso, por mediación de San Maximiliano Colbe, te rogamos que su corazón de Padre, Sacerdote y Amigo, abrace el nuestro y nos enseñe a responder a Jesús en el llamado a la santidad. Que mirando su vida y la inagotable confianza que Él tenía en la Inmaculada, nos hagamos valientes soldados del corazón Inmaculado de María, viviendo y defendiendo el Evangelio de tu Unigénito hasta las últimas consecuencias, dándolo todo sin guardarnos nada. Regálanos, Padre Eterno, por la intercesión del Santo Padre Colbe y de tu predilecta Hija la Santísima Virgen, toda pura e Inmaculada, esta gracia que necesitamos tanto. Que por las virtudes de pureza suprema y castidad perpetua de la Inmaculada, nuestra petición sea alcanzada de tu misericordia, si es para nuestro bien espiritual y para la vida eterna. Y que bendigamos por siempre la Inmaculada Concepción, uniéndonos al Santo Padre Colbe para pedir por nuestra conversión y la de los pobres pecadores. Y también, con sacrificios y oración, reparar por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman a tu Santísimo Hijo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.